Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, pues en el día de hoy te voy a enseñar algo, te quiero mostrar como puedes hacer ese soporte, como puedes improvisar un soporte para tu micrófono para que así puedas sentirte más cómodo al grabar, puedas tener una mejor disposición para grabar y tengas una mejor posición de tu micrófono y que no te esté fastidiando si no tienes un trípode para él o algún soporte por el estilo, así que sin más que decir quédate en el video. Ok amigos, principalmente pues la base de este micrófono, pues si pueden dar cuenta, aquí esto es un monopod, en este caso es un monopod de Huawei, no necesariamente tiene que ser de Huawei, pero puedes utilizar un monopod que básicamente es la base de esto, como pueden observar aquí pues está la base donde tu agarras el celular y esto simplemente es cinta, cinta adhesiva, ok? Aquí utilizas cinta adhesiva pues para soportar tu micrófono a la base ya que pues no tiene alguna otra manera de agarrarse y pues bien, lo único pues que tienes que hacer es tomar cinta, enrollar tu micrófono y listo, pues aquí está, aquí está el cable, está metido por aquel agujero que está allá. Ya, y pues bien la otra cosa que vas a necesitar, ya teniendo esto listo, esto lo puedes hacer tú muy fácilmente, lo puedes amarrar con cinta, con pita, con todo lo que tú quieras. Lo otro que vas a necesitar pues esto es una grapa de pared, puedes decir en la ferretería, una grapa de pared, lógicamente tienes que llevar la medida que quepa aquí en este espacio, si pueden observar que queda aquí en este espacio, hay unas que son más grandes, hay unas que son más pequeñas, todo va a depender de tu monopod y lógicamente también un tornillo, ok? Este tornillo es el que nos va a ayudar a soportar esto a la madera y pues también lógicamente espero y estén utilizando esto para poder hacer el soporte en una base de madera porque si es de otro material, también se puede hacer pero es un poquito más complicado, así que vamos con la operación. Así que chicos lo primero que tienen que hacer pues es ubicar la posición en donde quieren atornillar su tornillo y su soporte para el micrófono, pues en este caso ya yo tengo todo marcado, es aquí precisamente, aquí ya tengo el agujero hecho, no hay necesidad de utilizar taladro, este tipo de tornillos, pues tú lo colocas en la madera y simplemente le das vuelta y él va a enroscar. Así que yo tengo aquí ya el punto de anclaje, ya sé donde lo voy a coger, vamos a tomar la grapa, vamos a tomar el tornillo, vamos al tornillo, lo ubicamos en la zona y simplemente pues vamos a atornillar, simplemente atornillamos que quede bien firme, en este caso, seguimos y hasta aquí llegó, ok? Así que ya pues de esta manera podemos tomar nuestra base, la ubicamos aquí hasta donde queramos y listo. ¿Por qué utilizar un trípode? ¿Por qué utilizar un monopod? Bien, básicamente utilizamos un monopod porque con este tenemos la oportunidad pues de alargarlo, recogerlo, de girarlo, de acomodar como tú quieras el micrófono y pues si te encuentras aquí sentado, pues lógicamente lo puedes acercar o lo puedes alejar de tu posición como pueden observar aquí. Así que por esto un monopod es una excelente opción para que tú puedas hacer tu soporte casero y sin necesidad de gastar mucho dinero. Así que chicos, si les gustó el video pueden dejar su like, pueden dejar su comentario si tienen alguna duda, pueden suscribirse y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.